bien miren amigos acá tengo los panes miren acá están los panes o le quite la capita de que tiene encima nada más no le quite nada de pan solo la pura telita de arriba aquí está uno y acá está el otro miren ahorita voy a preparar las tres leches como yo la preparo acá tengo tres tazas de leche leche entera leche regular voy a colocarle una lata de leche evaporada cada quien prepara las tres leches como les guste y así en la forma de como yo la preparo mis amigos y a mí me gusta cómo queda pues el sabor del pan porque no me gusta que que el pan quede dulce y además la leche dulce si no un pastel así queda muy empalagoso y pues no me gusta voy a terminar de colocar toda la leche evaporada acá y le voy a echar la mitad de leche condensada para que no quede demasiado dulce siempre le colocó la mitad de la leche condensada y también acá tenemos vainilla vainilla al gusto también para que le dé otro saborcito a las tres leches le vamos a colocar como más o menos como la mitad pero lo voy a probar para ver si si no está muy dulce le colocamos otro poquito más de leche regular la mitad pero la mitad más o menos de leche condensada y le voy a echar un chorrito de vainilla un chorrito de vainilla y ahí queda lista las tres leches miren amigos así es como yo la preparo y ahorita vamos a mojar los panes ok vamos a revolverla muy bien para que se mezclen las tres leches con la vainilla y ahorita vamos a mojar los panes miren ahí quedó bien ahorita vamos a empezar a mojarlos vamos a colocar a que no se queden bien mojaditos este va a ser para para disfrutarlo pues acá en familia este no va a ser para la venta aquí va una taza vamos a colocarle la misma cantidad de los dos una taza también para el otro pan a mí me gusta que queden bien mojaditos vamos a colocarle una taza más miren serían dos tazas acá me gusta que queden bien mojadito el pan y miren cómo se absorbe de bien la leche vamos a colocarle otra taza al otro pan que queden bien mojaditos miren ahí sabe más rico el pastel bien mojadito miren ahí le vamos a echar media taza más serían dos tazas y media a cada pan me gusta que queden porque quiero que queden bien mojado a mí me gusta que queden bien mojado el pan no me gusta que queden así reseco miren ahí dos tazas y media para cada pan quedó un poquitito un poquitito nada más por lo que quedó vamos a ver quedó media taza media taza de leche vamos a ver si ahí lo vamos a dejar vamos a alzar esa esa media taza de leche entonces fueron dos tazas y media para cada pan porque me gusta que quede bien mojado pero ahí es al gusto pues de la persona como lo pida pero cuando yo lo preparo pues para mí que me gusta que quede bien mojadito le coloco dos tazas y media y miren queda bien mojadito ahí se ve la leche miren quedó bien mojadito y pues este lo vamos a dejar toda la noche refrigerando y ya mañana lo vamos a decorar ok miren vamos a dejarlo toda la noche en la refri y ya mañana lo vamos a decorar ahí pueden ver ahí quedaron bien tapaditos voy a meter a la refri y ya mañana les muestro la decoración que va a llevar este pastelito entonces nos vemos mañana cuando lo vayamos a decorar bien amigos acá tenemos ya el pastel que vamos a decorar miren está bien mojadito y por acá tenemos el relleno va a llevar fresa picada y pues bien vamos a empezar con la decoración de este pastelito voy a colocarle un poco de chantilly para poder colocar el relleno espero mis amigos que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo muchísimas gracias por el apoyo que siempre le brindan a mi canal muy bien vamos a continuar acá decorando este pastelito y espero que a ustedes les guste nos vemos en el próximo video bien ya que le puse la otra capa de pan ahora vamos a empezar con la decoración voy a colocarle chantilly aquí miren ahí le colocamos el chantilly lo vamos a ir acomodando muy bien este pastelito este pastelito es para disfrutarlo pues el día de hoy en familia porque hoy es el cumpleaños de mi marido y pues le estoy haciendo este pastelito yo ya días tenía ganas de un pastel de de tres leches y pues ahora se dio la oportunidad de de disfrutarlo en familia para celebrar pues su cumpleaños a mi me gusta que quede bien mojadito me encanta que quede bien mojado el pan miren ahí seguimos acomodándole el chantilly el chantilly el chantilly el chantilly el chantilly un y le he y miren ahora le vamos a estar colocando chocolate así chorreado vamos a colocarle a todo alrededor un pastel el chocolate ya le da pues otra vista más bonita al pastel se ve más antojable y en la parte de arriba le voy a poner unas fresas para que se vea pues más antojable el pastelito miren como va quedando con el chocolate el chocolate le da pues otra vista al pastel miren como quedó con el chocolate ahora le voy a estar haciendo un borde con la duya 1m y le vamos a hacer el corte en forma de conchita estamos ocupando color celeste miren que bonito va quedando ya tiene otra vista el pastel bien miren amigos como quedó ya con el borde que le hicimos ahora acá arriba le voy a hacer con color blanco para poder ponerle las fresas y ahorita le vamos a colocar las fresas que se vean miren como quedó ya con las fresitas que le pusimos ya se ve más antojable el pastelito, más bonito y espero pues que a ustedes les haya gustado esta decoración sencilla pero quise compartirla con ustedes y ahorita se los voy a mostrar bien de frente para que lo vean mejor bien miren amigos así es como quedó terminado este bonito pastelito sencillo pero quedó muy bonito y espero que a ustedes les haya gustado esta decoración que les traje el día de hoy los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces bien mis amigos muchísimas gracias por haber llegado al final de este video conmigo que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video bye un próximo video un próximo video ¡Gracias!